El itinerario sigue, la renta sigue pasando, así que no debe haber muchos problemas, más allá que tenemos un poquito parado la transmisión. Ah, está bien, ahí hace ya el acto de presencia, está haciéndonos el honor de por fin agarrar este controlito y conectarlo a los peros para continuar con este trim. Y pues sí, agradecemos su paciencia, agradecemos que se están sintetizando, compartan ahí si puede, en el stream, ahí, apoyennos lo más que puedan para que el evento salga un poquito mejor de calidad y también más viewership y todo eso ayuda mucho. Cualquier cosa, sigan las redes sociales de Fortune Ferret y también sigan a Bitmaster, sigan a Fortune Ferret, sigan a varios sponsors que no tengo aquí a la mano, a SKL. SKL, 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 Ph.T.H.P., Ph.T., Ph.T., Ph.T.T., Ph.T., 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 Ph.T.D., Ph.T.Q., dicen algunos ahí, en Twitter, aquí estamos, aquí estamos. Los.Stup, bajo. Pero las colores que no sirven, es que estamos. ¡Fuego nada! ¡Vamos subiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.